Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CSTV en Español. Les saluda Ushuoyu desde Beijing. El desarrollo económico y social alcanzado por China en las últimas décadas ha redundado en el bienestar general de su población y, consecuentemente, en su elevada tasa de envejecimiento. Dentro de unos años, China tendrá más ancianos que ningún otro país del mundo y se tendrá que convertir el líder de las naciones en vía de desarrollo a la hora de abordar los problemas de los jubilados. En esta edición de Puntos de Vista conocerá la situación del envejecimiento de China y otros países que también enfrentan este problema, así como las vías y mecanismos que exploran y aplican para ofrecer mejores condiciones de vida a este sector poblacional. Les dejo con el siguiente video. En la actualidad, más de 141 millones de personas, o el 10,3% de la población total de China, superan los 65 años de edad. Según las previsiones de la ONU, a mediados de este siglo la cifra llegará a 332 millones, o 23%, de la población de China. El presidente chino Xi Jinping, en declaraciones realizadas este 28 de mayo sobre el país y el futuro de una sociedad envejecida, hizo énfasis en la importancia de satisfacer las necesidades de la gran cantidad de ancianos, así como de resolver los problemas sociales. Xi Jinping afirmó que como el país más envejecido del mundo, China se ha visto obligada a mejorar la atención a este sector poblacional. No obstante, aseguró que aún queda mucho por hacer, y que existe un gran abismo entre la realidad y las expectativas de la tercera edad. El mandatario chino pidió una actitud positiva, porque los ancianos merecen la aceptación y el respeto del público. Igualmente, consideró crucial instar a los ancianos a jugar un papel en la educación moral y solución de los conflictos sociales. Al mismo tiempo, subrayó las perspectivas brillantes de las empresas, cuya producción está orientada a los longevos, debido a la enorme demanda de productos y servicios. El presidente Xi Jinping concluyó que el apoyo del gobierno impulsará los nuevos pilares de crecimiento. Hoy en el estudio me acompaña Liu Yuchin, ex embajadora china en varios países lardomamericanos, y Lin Hua, investigadora del Instituto de Lardomérica de la Academia de Ciencias Sociales de China. Bienvenidas a Puntos de Vista. Muchas gracias. Gran placer para mí estar aquí. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, empezamos. El envejecimiento. Hemos dicho que es un problema mundial que tiene un fuerte efecto a largo plazo en la sociedad civil. Entonces, en el caso de China, su condición de ser el país más poblado del mundo y su condición de ser la segunda economía del mundo, le convierte el líder de los países envejecidos. Entonces, profesora Lin, le quería preguntar cuál es la situación real del envejecimiento de China y cuáles son los factores que lo han propiciado. Hasta los finales del año 2014, la población de más de 60 años de nuestro país llegaron a más o menos a 212 millones de habitantes, representando más o menos a 16 por ciento del conjunto de la población. Según el estándar internacional, si en un país la proporción de la población de más de 60 años llega a 10 por ciento del conjunto de la población o la población mayor de los 65 años llega a 7 por ciento del conjunto de la población. Se considera este país como un país envejecido. Por eso, China ya es un típico país en situación de envejecimiento. Me parece que el envejecimiento poblacional de nuestro país tiene varias características. La primera característica es la gran cantidad de la población de edad. Como he mencionado que la población de edad de nuestro país ha llegado a más de 200 millones de habitantes. Nuestra China ya se ha convertido en un país de más de más habitantes de edad. Y la segunda característica es el rápido crecimiento de la tasa de la población mayor. Según la proyección, hasta el mediados de este siglo, en nuestro país, la cantidad de la población de edad llegará a su pico, sobrepasando a 400 millones de habitantes. Habrá un ansiado entre cada tres personas en aquel entonces. Y la tercera característica es la gran cantidad de los ancianos en situación de, como se dice, de vulnerabilidad o situación vulnerable. Por ejemplo, los hogares de parejas, ancianos sin hijos, convivientes, han llegado a 50% de todos los hogares. Además, los ancianos discapacitados o semidiscapacitados han llegado a 33 millones de personas. La otra característica es que el envejecimiento es más temprano que la industrialización y la modernización. Es decir, que nuestro país todavía no es muy rico, pero el envejecimiento ya, la sociedad ya entró en el envejecimiento. Y la quinta característica es que la tasa de dependencia de los adultos mayores es muy alta. La tasa de dependencia de la población mayor quiere decir la población mayor, o sea, una relación entre la población mayor y la población en edad activa. Durante el año 2010, la tasa de dependencia de la población mayor, más o menos, fue de 19%, pero hasta 2020, esta tasa llegará a más de 30%. Es decir, China tendrá que dedicar más recursos financieros de los trabajadores para apoyar a la población dependiente. Es decir, China tiene este problema con las características de ser con una alta tasa de envejecimiento y también una rápida elevación de esta tasa. Además, ¿cuáles son las consecuencias que traerá este problema para el desarrollo económico y social del país? El envejecimiento poblacional tiene influencias múltiples en el desarrollo económico y social. En primer lugar, desde el punto de vista, el envejecimiento causó la reducción de las manos de obras directamente. Como sabemos que las manos de obra es un factor muy importante del desarrollo económico. Por eso, la reducción de la fuerza de trabajo afecta directamente al desarrollo sostenible y estable de la economía china y también la sociedad china. Sobre todo, nuestra ventaja comparativa del costo bajo de las manos de obras causado por el bono demográfico se reducirá e incluso desaparecerá, afectando notablemente a la rentabilidad de la exportación de la industria manufacturera. Y además, el envejecimiento también puede aumentar la carga financiera de nuestro gobierno, porque para garantizar la vida de los ancianos, nuestro gobierno tiene que dedicar más dinero, más recursos para ofrecer mejores servicios de salud, mejores servicios de seguridad, etcétera. Todo esto puede aumentar la carga financiera del gobierno. Y además, como la limitada capacidad de trabajo de los ancianos y también debido al aumento de enfermedades, la baja capacidad de autocuidar, los ancianos tienen que utilizar más dinero, más ahorro para el consumo. Todo esto aumentando, rebajando la tasa de ahorro de toda la sociedad no favorable para el desarrollo económico. Y desde el punto de vista social, el aumento de la población de edad puede cambiar la estructura familiar, también el tamaño familiar, causando la subida de la tasa de dependencia, debilitando la función de cuidado domiciliario, etcétera. Es decir, que para enfrentar estas consecuencias traídas por el envejecimiento de la sociedad china, las autoridades del país han tomado muchas iniciativas, hemos visto, nos dé algunos ejemplos de estas iniciativas y nos podrá decir cuáles han sido los primeros resultados de las mismas. Como sabemos que nuestro país entró en el envejecimiento durante los finales del siglo pasado, es decir, nuestro país es un país en vías de desarrollo que entró relativamente temprano a la sociedad de envejecimiento desde aquel entonces nuestro gobierno viene prestando mucha atención a este problema y también tomaron algunas medidas para enfrentar este problema. Por ejemplo, nuestro gobierno se dedica a construir el sistema de seguridad. Seguridad social, sobre todo la seguridad de pensión, la seguridad de salud, etcétera. Y el sistema de seguridad social empezó relativamente tarde en comparación con otros países desarrollados, comenzando desde los empleados urbanos y luego extendiendo a la zona rural. Ahora la cobertura de la seguridad social de todo el país, más o menos 80%, y además en cuanto a la seguridad de médico, realizamos también tres tipos de seguridad para, respectivamente, para los empleados urbanos, la población, o sea, los habitantes urbanos y también campesinos. Y también realizamos algunas reformas de salud para resolver el problema de la dificultad de visitar al médico. Y en cuanto al servicio de cuidado, nosotros estamos dedicándonos a construir una red de protección en base de cuidado domiciliario y cuidado comunitario y también las instituciones de cuidado. Hay otro paso más muy importante para la población china, es que cada familia ya pueden tener a dos hijos, ¿no? Es una otra iniciativa. Sí, eso se considera no solamente la tradición de las familias chinas, también considerando la debilidad de cuidado domiciliario de ahora. Y ahora en China existe más de 40 mil, más o menos 40 mil, más de 40 mil instituciones de cuidado con camas de más de 3 millones, pero no puede satisfacer la demanda. Y además del papel importante del gobierno, también se usa las fuerzas sociales para participar en esta causa, porque el gobierno no puede terminar esta tarea solo sin la participación social. En realidad nuestro gobierno ha tomado muchas medidas preferenciales para apoyar la fuerza social. Bueno, hemos dicho que el envejecimiento es un problema a nivel mundial. Me gustaría que nos hablara sobre la situación de Latinoamérica. La embajadora Lioya de Usted lleva muchos años dedicando en los países latinoamericanos. ¿También ellos tienen este problema o no? Realmente el envejecimiento poblacional también es un gran problema en muchos países latinoamericanos, en particular en Cuba y Chile. De acuerdo con los datos oficiales del gobierno de Cuba, en el año 2010 el grado de envejecimiento alcanzó una magnitud de 17,8% y llegará a más de 30% en el año 2030. Entonces Cuba se ha convertido en un país en mayor envejecimiento en esta región. Y Chile también. Chile también es un país en mayor envejecimiento. También de acuerdo con los datos oficiales de ese país, hasta 2014 los ancianos de 60 años y más ocuparon el 15% de la población total. Bueno, ¿alguna buena experiencia de ellos que podemos aprender? Creo que sí. Por ejemplo, en Cuba también el gobierno ha tomado muchas medidas para garantizar la calidad de la tercera edad. Por ejemplo, establecer asilo de ancianos en barrios y también establecer un contingente muy grande de voluntarios para cuidar a los ancianos. Incluso en la legislación en 2009 modificó la ley de seguridad social y extender la edad de jubilación a partir de los 65 años para los hombres y 60 para mujeres. Y en Chile, en el caso de Chile, me parece que también hay muchas experiencias. Por ejemplo, Chile estableció y mejoró su sistema de seguro social o pensión social. Este, caracterizado por la combinación de la intervención individual y, o sea, del sector privado y el gobierno. El papel que juega el gobierno es vigilar, no la intervención directa. Entonces, Chile ya es pionero en esta área, en la comunidad internacional. Incluso cuando China perfeccionaba su sistema de pensiones sociales, sacamos provecho también de las experiencias de Chile. Igual que las medidas mencionadas por usted, hemos dicho que Rusia y Japón también tienen muchas experiencias en este sentido. Porque en estos dos países podemos ver a los mayores, adultos mayores que trabajan en el sector de servicios. Pero esto parece que no ocurre mucho en China. ¿Eso por qué? ¿Por qué razón los mayores chinos no salen tanto como los japoneses y los rusos a trabajar afuera? Sí, como has dicho, en Japón cada día más ancianos trabajan, al mismo tiempo reciben jubilaciones. Según mi información, en el año 2014, la tasa de empleo de los ancianos, entre 65 y 69 años llegó a más de 40%, y en los países europeos también, tales como en Suecia, en Diamarca, la tasa de empleo de los ancianos es bastante alta, llegando a más de 60 e incluso 70%. En nuestro país, la tasa de empleo de la población mayor, más o menos, es de 25% o 30%. Me parece que las dificultades que obstaculizan al empleo de los ancianos son varias. En primer lugar, existe una contradicción entre el empleo de los jóvenes y el empleo de los ancianos. Como sabemos que ahora en China, la presión del empleo de los jóvenes es bastante grande. Cada año, más de 2 millones de universitarios se gradúan de la universidad, y más de 10 millones de campesinos de nuevas manos de obra de la zona rural necesitan buscar el trabajo. Por eso, mucha gente cree que si un anciano se retira, él debe quedarse en casa para descansar. No es necesario seguir trabajando. Y esta opinión es muy popular, muy general. Y además, en nuestro mercado de manos de obra, existen muchas restricciones de edad. Por ejemplo, en casi todos los avisos de reclutaciones tienen un límite de edad. Sí, claro. Menos de 50 años o menos de 40 años. Sí, sí, sí. Es un fenómeno universal. Y además, en nuestro país, las políticas para el empleo flexible y la participación social para los ancianos todavía no son tan perfectas. Por ejemplo, debido a varias causas, algunos ancianos no pueden trabajar a tiempo completo. Por eso, necesitan políticas de empleo flexible para estimularles a seguir trabajando. Y además, algunos ancianos participan activamente a las actividades sociales, pero no reciben ningún ingreso, afectando su iniciativa de seguir trabajando. Además, también hay una otra causa muy importante, es que en China, los ancianos, cuando se retiran, tienen que ayudar a sus hijos para cuidar a los niños, a los nietos. Es otra causa. Bueno, después de hablar de esto, invitamos a la embajadora Leó para que nos hablara de la situación de Estados Unidos cuando enfrenta a este problema. No mucho de la situación, sino me acuerdo de una experiencia mía en los Estados Unidos. Entonces, me parece muy interesante que hace años yo fui a visitar la academia militar de los Estados Unidos en Western Port. Entonces, tomamos en el recinto, la chofer era una anciana de más de 70 años. ¿70 años? Más de 70 años. Más de 70 años. Bastante mayor. Entonces, con pelo muy blanco, con el rostro muy arrugado, pero arregla, sorriendo, y manejaba muy bien. Me impresionó mucho que ella tenía una vida llena de vitalidad. Entonces, yo creo que los ancianos chinos también tenemos una vida, o sea, tenemos también que disfrutar de la vida en el resto de su vida. Entonces, creo que el empleo o trabajar para los ancianos realmente es muy importante, pero muy de acuerdo con la opinión de la señora Lin, que China tiene sus propias peculiaridades. La presión de jóvenes en China es un dolor de cabeza para la sociedad, para el gobierno, pero el gobierno y la sociedad tienen que conceder la gran importancia a las experiencias de otros países. Tienen que estudiar y tener una visión estratégica hacia el futuro, porque a medida que se desarrolle el envejecimiento poblacional en China, creo que todas las opciones serían útiles. Son muy razonables lo que han mencionado ustedes. Sin embargo, hemos visto alguna diferencia entre la situación de China y entre la situación de los países, como hemos dicho, Japón y Estados Unidos, que estos dos países son países desarrollados. La sociedad envejece después de ser rica, la población y la sociedad. Sin embargo, China somos un país en vía de desarrollo, así que la gente todavía no se convierte rica y se envejece. ¿Alguna buena sugerencia para esta situación, señora Lin? Como sabemos que el envejecimiento es un problema bastante importante para el desarrollo económico y social, y también es una tendencia inevitable. A pesar de sus influencias negativas, también debemos ver las influencias positivas e oportunidades. Solo con esto nosotros podemos resolver mejor este problema. Me parece que en la actualidad lo más importante es hacer algunos cambios en el concepto, tomando una actitud de envejecimiento positiva. Esta idea ya se recibe generalmente en la comunidad internacional, quiere decir ayudar a los ancianos con más autonomía e independencia. El envejecimiento de la sociedad es un desafío, pero también una oportunidad. Bueno, la embajadora Liu, ¿qué quiere agregar? Para enfrentar este desafío creo que también tenemos que mover las fuerzas sociales. Entonces, ahora China también existe un contingente de voluntarios, pero me parece que no es suficiente. Entonces, necesita la comprensión y el apoyo de toda la sociedad. Usted tiene mucha razón porque luego de una juventud entregada a la causa de desarrollo del país, lo menos que podemos hacer es propiciarles una vida de jubilado feliz. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar conmigo en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.